Hola, buenos días a todos. Bienvenido de nuevo a Triplazo. Hablemos de baloncesto de la vieja escuela de la NBA. En el video de hoy echaré un vistazo a NBA Legends, hablando sobre Larry Bird, lo bueno que era hablar basura, lo loco que era el jugador y todo sobre Larry Legend. Pero antes de profundizar en eso, permítame pedirles un pequeño favor. Suscríbete al canal y darle me gusta al video si disfrutas el contenido. Muy bien, ya he dicho suficiente, entremos directamente en ello. Ahora la opinión del primer jugador que quiero analizar es la de John Spider, quien obviamente jugó para los Detroit Bad Boys Pistons y que tenía rivalidades con los Celtics y obviamente tiene una gran historia. Vamos a ver. La gente quiere hablar de quién es el más grande, el más grande de todos los tiempos. Todos ustedes nunca han jugado contra Larry Bird. Larry Bird te dará pesadillas ahora si tienes que sentarte y pensar en ello. ¿Dónde podrías? Quiero decir, mencionaste a Larry Bird. ¿Es el mejor alero de todos los tiempos? LeBron puede jugar las cinco posiciones. Es como Magic. Bueno, entonces Magic, LeBron por aquí. Bueno, Kobe y Michael por aquí. Bueno, Larry Bird y todos los demás por aquí. ¿Puedes comparar? No digo quién es mejor. Se puede comparar obviamente un juego diferente, pero entre Larry Bird y Kevin Durant. Kevin Durant es mi jugador favorito que juega ahora. Se lo he dicho mil veces. Kevin Durant no es Larry Bird. Kevin Durant mide 6'11 y dispara el balón por encima de su cabeza. Pero Bird medía 6'9 y también hacía lo mismo. Y él decía, voy a dispararle a esto y estaré hablando. Dos segundos después, te decía, te dije que iba a dispararle. Y la opinión del siguiente jugador que quiero analizar es la de Byron Scott, que jugó para los Lakers. Y obviamente, Lakers, Celtics, ya conocen la historia. Vamos a ver. ¿Sabes qué es gracioso? Porque se lo digo a mucha gente cuando hablan de grandes jugadores y mencionan a Larry Bird. Digo, escucha, el tipo no podía saltar. No era rápido. No era atlético. Pero si miras el acta después del partido, consiguió 25 o 15 rebotes, nuevas asistencias y algunas más. Dije, el tipo simplemente sabía jugar, ¿verdad? Y lo que me encantó de él es que hablaba mierda. Y desearía que tuvieras la oportunidad de jugar contra mí, porque te juro por Dios que te encantaría jugar contra mí, porque el tipo simplemente te diría dónde va. Te dispararía en la cara, te hablaría mierda y volvería corriendo por el suelo. Y él era uno de esos tipos que simplemente tenía algo. Él lo tenía. Y yo lo vi en la universidad, y obviamente lo vi mucho más cerca cuando tuvimos la oportunidad de jugar contra los Celtics. Él era el que más hablaba basura en aquella época, pero lo respaldaría. Crecí siendo fanático del Dr. J, pero Larry Bird me quedo con Larry porque Doug realmente no tenía la oportunidad exterior. Podría llegar a la canasta, podría hacerle todo desde cualquier lugar. Larry podría simplemente sacar puntaje y darte números y estar hablando mierda. Hubo momentos en los que salía de un tiempo muerto. Recuerdo esta vez. Quizás hayas escuchado esto antes porque lo hizo con mucha gente. Tuve que protegerlo. Sabes que el jugador viene, pero él te diría que vendría. Y él dice, si me sigues, yo sigo un rastro hacia el carril y hacia una flotadora. Dijo, voy a ir a esa esquina y romperte un jersey en la maldita cara. Yo digo, vete a la mierda. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo el faldón de su camisa. Lo estoy sosteniendo. ¿Sabes de dónde soy? Efectivamente, hombre, la pelota entra. Hace un par de regateos. Soy rápido, soy lo suficientemente rápido. Creo que puedo superarlo. Llego a la cima. Salgo, pero él aparece en la esquina y yo corro. Él esperando. Me gusta que la gente me hable mierda porque es lo que es. Yo no guardo rencores. No tengo ningún sentimiento al respecto. Me hace aún mejor. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Déjenme decirles algo. Bird solía decirme, mira, voy a dispararte este puto salto en la cara allí mismo, en ese cono, y será tu regalo de Navidad. Voy a envolverlo y abrirte la cabeza. Toda esa mierda. Era el tipo más frío que he visto con esa mierda. Todo el mundo estará hablando de estos grandes grandes. Siempre lo estarán mencionando. Él era la mierda. Larry Bird le pasaba el balón a Rodney Rogers y cada vez que estaba a punto de hacer un movimiento, le decía lo que iba a hacer. Así que estoy sentado y digo, wow, creo que fue en el 86-87. Entonces estábamos jugando contra los Boston Celtics en las finales de la conferencia este. Entonces me dieron la tarea de proteger a Larry Bird. Proteger a Larry Bird. Soy como este novato de 25 años que va a la cabeza. Dijeron, Dennis, tienes que protegerlo. Y yo digo, ¿protegerlo? Así que todo mi trabajo era proteger. Eliminé a este tipo del otro equipo, así que lo estoy protegiendo. Y cada vez que giro la cabeza, él está allí. Dijo, estoy por aquí, Rook. Yo digo, ¿sabes lo que estoy diciendo? Tengo que salir y correr como un idiota. ¿Qué sabías sobre Larry Bird antes de ese juego? Bueno, Shannon, el verano anterior tuvieron el torneo W-E-I-T. Bueno, y reunieron a los mejores jugadores universitarios para jugar contra el mundo. Y hombre, veo a este tipo, de cabello rubio. Pensé, está bien, déjame ver si puede jugar. Bueno, hombre, estoy sentado ahí mirándolo disparar, Shannon. Debe hacer 30 seguidos, todos netos. Como fanático acérrimo de Larry Bird, escuchar historias como estas es absolutamente fascinante y demuestra lo que llegó a ser ese tipo en la NBA. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta pronto.